Estamos con Camilo Cisneros aquí en la playa Bagdad, lo que pasa es que hicieron y van a hacer una especie de operativo para evitar accidentes, según esto nos acaban de decir, para evitar accidentes aquí en la playa Bagdad. ¿Usted qué opina de eso? Pues yo opino que no deberían de tapar los excesos a la entrada a la playa, porque no tienen suficientes parqueaderos atrás del boulevard para que la gente se parquee y se venga a pie desde allá con su hielera. No van a venir la gente. Aquí lo que deben de implementar es vigilancia del tránsito para que toda aquella persona que ande corriendo recio, que la detengan, que la detengan, los de los carritos y los de las cuatrimotos, que los detengan y que los corran para allá por donde no hay, cuando no hay mucho turismo a pie. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que justamente quieren evitar eso, pero vamos a decir, ahorita porque es Semana Santa, pero durante todo el año ¿hay vigilancia de tránsito aquí? Pues yo la veo muy poco, pero de vez en cuando sí hay, pero muy poco. Pero muy poco. Entonces no es factible ese programa que van a hacer de tapar. ¿Abran los excesos a la playa? No. No lo veo yo bien, porque nos están perjudicando a todos los negocios establecidos que estamos aquí para el lado norte. Entonces yo digo que abran las entradas, que la gente, dejen entrar a la gente tranquilamente. Toda aquella persona que ande alterando el orden o corriendo recio o haciendo donas aquí en la playa, que lo detenga el tránsito, que lo remita, que le ponga una multa, o qué sé yo, allá ellos sabrán qué hacer con él. Pero eso es lo que deben de hacer. Muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar? No, no, es todo, nada más. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.